Sí, compañeritos, y hablando de presupuesto, yo les tengo esta nota espectacular para todos ustedes. Y es que muchas veces tenemos esa ropita en casa que ya no utilizamos, ¿verdad? Y en no. Pero rediseñar es una nueva opción y a la vez estar haciendo esta actividad hacemos que cuidar al planeta. Y es por eso que fuimos donde una guayaquileña, Andrea Rodríguez y en, nos hablan más acerca de esta iniciativa de rediseñar y reciclar a la vez. Vamos a ver cómo viene. Reutilice. Claro, pero cuando utilizas una ropa, un árbol... Publicista de profesión, 34 años, tiene Andrea Rodríguez, quien hace 3 años empezó una idea, la de ayudar a la sociedad y no solamente a ella misma. Además nos cuenta que cuando era tan solo una niña, hizo su tienda de garage con los artículos de su casa sin autorización de sus padres. Anécdota que la impulsó a esta iniciativa. El retorno económico no es lo que ve a través de sus prendas, sino el impacto social que tiene al reciclar ropa a través de su negocio. La reciclada es una tienda de moda responsable, sustentable, que nosotros fomentamos el intercambio de prendas de vestir. Es importantísimo para nosotros medir no solo el retorno económico, también nosotros medimos el impacto social que tenemos. Te cuento que en 3 años que tenemos ya trabajando duro, porque ha sido un trabajo arduo, nosotros hemos ahorrado al planeta 2 millones de litros de agua en mil prendas que hemos reciclado. Y eso es algo que nos llena de orgullo y nos motiva día a día, porque como te digo, el retorno económico no lo es todo para nosotros. Nosotros somos una tienda concepto, somos coherentes con lo que decimos y lo practicamos. Toda la decoración de la tienda tú podrás darte cuenta que es reciclada. Yo no he comprado absolutamente nada, todo lo saqué de la bodega de mi familia, de mis abuelos, de cada persona que me ha querido apoyar, de mis amigas, que me ha venido a dejar armadores, que me ha venido a dejar su ropa. Todos me han apoyado y los agradezco muchísimo. Rediseñar una prenda que tengamos en casa es una nueva actividad que realiza Andrea. Nosotros aceptamos ropa de mujer, hombre y niños en buenas condiciones, sin manchas y limpia. Eso es las principales reglas para poder vender con nosotros. Pero también tienes otro as bajo la manga y es que nos estabas comentando que quizás yo tengo esta blusita que quisiera pues darle un toque diferente. Quiero volver a utilizarla, pero no sé, se me le dañó el cierre. ¿Tú también ayudas con esa parte o no? Tenemos un nuevo servicio que estamos a punto de abrir al público y es justamente eso, que puedas rediseñar una prenda y así, como mucha gente viene a decirme, bueno, quiero vender esta prenda, pero tiene huequito o está dañada o parece que ya no sirve. Sí sirve, todo se lo puede hacer funcionar y esa es la idea, de que reciclemos todo. Que seamos más conscientes a la hora de consumir moda, que la moda no es algo banal como todo el mundo piensa, que la moda dice, expresa lo que somos y lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que es muy importante tener en cuenta nuestro consumo y ser responsable. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberanga. Bien, ahora es necesario hasta que por fin presentamos una nota para que ustedes esténse poniendo su vestido que tiene como cuatro años, por eso es lo mismo. A ver, por mi video, a ver, YouTube, usted me ve, yo no repito ropa y tampoco hago esta. Este de aquí ya se lo he visto como cuatro veces, déjenme decirte. Es nuevo. Es nuevo. ¿Nuevo? Nuevo. Primera apuesta. Y la taza lo pueden decir porque me ven todos los de ahí, papi al mar. Oiga, yo le voy a decir una cosa, que tú siempre tenías la misma tela con diferentes diseños. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Este vestido se ve lindo con el merequeté que chale, doña Sari, ¿ah? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. ¿Quién es el merequeté que chale? Para ver cómo se le hace el vestido con este merequeté. A ver, doña Sari, déjame, porque ya se hace así como campana, ¿ve? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no!